Hemos vuelto ya para llevarles todo lo que va a suceder en este segundo tiempo. Tenemos que contarles que el Jus de Dalcaue empata 1-1 con el Club Deportivo Seminario de Talca. Va a comentar un poco antes del comienzo del partido Javier Trujillo. Javier. Sí, mirá, estoy viendo al equipo del Jus, creo que salió con la misma gente, no hubo cambio. Veo a Seminario en los mismos, así que ojalá el Jus levante un poquito más hoy en este segundo tiempo y se puede quedar con la victoria, ya que si no pasa, ya que este punto lo complica mucho para la clasificación. Esperemos que mejore un poco más, si se quiere quedar como el truco que te voy a decir. Bueno, importante conocer un poco lo que va a suceder con Comercio. Tienen un partido importante, están ahí, no sé, aportan de una clasificación también que puede ser, pero creo que Comercio tiene que hacer algo más todavía en la cancha, según lo que hemos apreciado en los partidos. Javier. Sí, Comercio mañana estamos obligados a ganar, no nos queda otro resultado. Creo que el segundo partido subimos bastante y ojalá que mañana se dé la lógica, después de haber empatado, ojalá que mañana tengamos con el triunfo y podamos clasificar para que el campeonato se coloque más interesante, como siempre he dicho en los comentarios. Bueno, nosotros ya comenzamos con este partido, recién comienza en este segundo tiempo, uno a uno el marcador, no hubo cambios en ambas escuadras. Estamos con Carlos Gómez Miranda, una autoridad diferente que se la juega por el deporte, concejal de la comuna de Dalcaue, Sergio Juncker y Luis Loaiza apoyando el deporte en la comuna de Dalcaue, lo tenía Salas, Rolón, desde el fondo está jugando Navarro, pierna derecha, largo arriba, buscando a alguien, ganó Alvarado, ahí está Alvarado, vuelve a recuperar la pelota Seminario, lo tiene Salas, juega con Rolón, ahí está jugando González, puros pelotazos, puros errores hasta el minuto en los primeros segundos de este segundo tiempo. Ganó primero Felipe Barro, pero se fue por la banda, y por eso hay lateral para el equipo de Seminario que parece que le gusta este empate hasta el minuto. Vamos a ver qué es lo que sucede, en nuestro segundo 45 minutos por Canal del Sur, en nuestra señal Inet Enancú, un saludo para toda la gente desde Chillán a Coyhaique que nos ven y aprecia también el fútbol en buena calidad. Ahí está, lo tiene Sarabia, Maciño, quiere ser protagonista, ahí va Bamonde, Bamonde por el costado, izquierda de su pantalla, pierde la marca del jugador, no, bravo, recuperaba la pelota, pero no pasó absolutamente nada, ahí lateral que favorece al equipo de Seminario de Talca, 1 a 1 el marcador. Arriba la pelotita, continúa el juego, la tiene González, levanta González, ahí está Javier, golpe de cabeza, le ha ganado todas las pelotas, ahí a Sebastián Navarro, ahí apura el balón para el portero Maldonado, es el dueño del balón de la esférica, largo arriba, surca los aires, la pelotita de Dalcaue, golpe de cabeza, vamos a ver si gana Marcos Ávila, hay codazos hacia atrás, no pasa absolutamente nada, según el juez, lo tenía Gutiérrez, y se fue el balón, va a revisar el juez a Marcos Ávila, y ahora el portero le dice a Juan Luis Mora, le dice algo a Marcos Ávila, el juez está ahí en este minuto, y ahí se levanta, el mismo portero le ayuda a levantarse a Marcos Ávila, a Marcos Ávila, que se realiza el labio, y le discute a Sebastián Navarro, ahí lateral para el conjunto de seminario de Dalca, uno a uno al marcador, estamos con Lipigás Dalcaue, ubicado en calle 18 de Septiembre, 245, fono de contacto 2641478, 2641478, es el teléfono de Lipigás Dalcaue, golpe de cabeza, infracción del juego número 15 de Pablo Ávila, por eso, se recupera, ahora está en la vertical Sarabia, llega Johnny González, para el centro, le va a pegar con la zurda, ahí está González, pierna zurda, dos en barrera, saca, saca para el portero Mora, viene el tiro líbrico aquí distante, por las pantallas del Canal del Sur, pierna zurda, alto, muy alto, y ahí está el portero, atrapándolo a Juan Luis Mora, que lo tiene en sus manos, ahora en sus pies, la corría buscando, Barros, hacia atrás, se equivoca, lo tiene Polin Ruiz, ahí está Ruiz, va a disparar, Ruiz, no pasa nada, puro balón, y ahora se tira Ruiz, ahora se tira Ruiz, puro balón nomás, hay tiro de esquina, el primero de este partido para Seminario de Talca, gracias a Sabeza, la luz del sur, está el Polin Ruiz en el césped sintético de Talcahuino, se viene el tiro de Rincón, vamos a ver qué es lo que sucede en este tiro de Rincón, pausa, está lento el partido hasta el minuto, lo hace más lento incluso Seminario de Talca, vamos a ver, se viene el tiro de Rincón, lo va a ser efectivo número 9, Navarro, el autor del empate, ahí está Navarro, primer palo, sacó a Oros, ahí está Oros, levanta la cabeza, con Maciño, ahí está Bamonde, ganó en dos metros, está en el campo enemigo, bueno el pase para Sarabia, primero, primero el jugador Arcos, con golpe de cabeza, recupera de Talcahu, Largo arriba, mucho pelotazo, Navarro, lo tiene ahora el chico Núñez, para Sarabia, Sarabia con Oros, ahí lo tiene Oros, va a disparar Oros, primero, jugador Navarro, despeja, y juega por el costado izquierdo de su pantalla, señora, señor, con el número 19, con Alex y Ruiz, hay infracción, sí señor, hay infracción del chino Sarabia, hay tiro libre, directo, que favorece, a la escuadra de seminario, de Talca, Ferrería La Isla, ubicada en González Canesa, número 46 de Chonchi, todos los precios son una oferta, Juan Alberto Pérez, alcalde de la comuna de Dalcahu, y su oficina de deporte, saluda a todos los futbolistas, en este campeonato interregional, empresa, se va a hacer Carlos Alvarado, apoyando el deporte, Oros, González, ahí está Johnny, la pierde Johnny, por eso hay lateral, que favorece a la escuadra de Dalcahuina, González, buscando a Marcos Ávila, hay nuevo lateral para Dalcahu, la bandería Magic Matic, ubicada en Campo A385, en Castro, arriba del BCI, los mejores precios están ahí, en la bandería Magic Matic, la pierde Ávila, o sea hay lanzamiento de costado, nuevamente para Dalcahu, más sigue Mamonde, ahí está Mamonde, retrocede, y hay nuevo lateral para Dalcahu, que poco a poco se acerca, ahí está Núñez, para Marcos Ávila, vuelta, vuelta entera, ahora sigue infracción, del número 20 de Martínez, lo cobra el juez Sergio Reyes, de Concepción, las adobes de Putemun, donde comieron empanadas, es una experiencia nueva cada día, ubicado en Putemun, kilómetro 2,5, camino de Dalcahu, empanado de todos los tipos, sopa y pilla, pan amasado, pastel de choclo, lo más rico lo encuentra, en los adobes de Putemun, saludo fuerte, un fuerte abrazo, para el propietario ahí, vamos a comer empanadas, ya no vamos a sacar un empanado, las de pino son mortales, compadre, ahí viene, Oros, golpe de cabeza, del número 20 de Martínez, se va al tiro de esquina, rebotó, dice no señor, hay tiro de esquina, el juez manda, hay tiro de rincón, Desaiza a la luz del sur, es el que manda, es el juez, si vio, tiro de esquina, dice que hay tiro de esquina, Desaiza a la luz del sur, se acerca Bamonde, tiro de rincón, vamos a ver, qué es lo que pasa con este tiro de rincón, viene el jute de Alcaue, está en campo de un amigo, ahí viene el centro, arriba, el portero plástico, elástico, Juan Luis Mora, ganado todas las pelotas por arriba, y eso es muy importante, prenda, de garantía para el equipo, de Seminario de Talca, primeros minutos de juego, llevamos 8, Javier Trujillo. Bueno, el partido sigue con la misma tónica, donde Seminario sigue dominando el balón, todo siempre a ras de suelo, como tú dices, tienen un arquero de primer nivel, un muy buen arquero, y el jute no ha levantado mucho, creo que ya es hora de que hagan un cambio, afuera tienen dos jugadores muy buenos, como es Alarcón y Johan, así que por ahí puede cambiar un poco el partido, pero por ahora veo que el jute sigue en la misma, y se cada vez se le complica un poquito más. Exactamente, se le complica un poco más, tomando en cuenta que está ahí un empate, y esto no le favorece al jute. Ahí está el número 9, Navarro, luchaba Navarro, la pierde Navarro, inventa una rabona ahí, González, ganó Núñez, Marcos Águila, jugando con Bamonde, Bamonde, hace el cambio de frente con Oroz, golpe de cabeza, le ganan todos a Oroz, ahora ganó, el jugador, Felipe Barro, ahí lateral, que favorece a Seminario, de Talca, estamos, con distribuidora de carne chinoe, ubicada en el kilómetro 12, peruquina rural Castro, reparto a supermercados, restaurantes, hoteles, y particulares, Club Deportivo Juventud Unida de Alcaue, siempre oficiando el deporte, productora de la magia y limitada, eventos en todo Chinoe y la región, 86932881, el teléfono de contacto, ahí está jugando Salas, Salas, Salas encontró al Pony Ruiz, primero Maldonado, el portero, ganando las alturas, ahí está Maldonado, pierna derecha, surca los aires, la pelotita de Alcahuina, ahí está Riva, no llegó nadie, y hay movimiento de la banca de Dalcaue, hasta el minuto, no así en Seminario de Talca, se preparan todos en Dalcaue, vamos a ver si hay alternativas, hay que equivocarlas, hay posición de adelanto, hay posición de adelanto del Pony Ruiz, por eso hay tiro libre en directo, que favorece a la escuadra de Alcahuina, estamos también, en esta oportunidad con Freemotor, en San Martín 1001, en Castro, ofrece venta de cuadrimotos y buggy, usados y nuevos, de reconocidas marcas como Canam, CF, además, ropa, accesorios, y repuesto, todos los encuentras, en Freemotor, en San Martín 1001, se equivoca la extrema defensa, se equivoca Barro, ahí está jugando Rellnán, se equivoca Rellnán, la saca, no la para nadie, sigue los errores, en ambas escuadras, lo tiene Peralta, centro de Peralta, llegó Maldonado, con golpe de puño, Maldonado despeja, por si acaso, por las dudas, ahí lateral, que favorece el seminario, uno a uno en marcador, estamos en el municipal de Alcahuina, por Canal del Sur, en nuestra señal en Ancud, y también nuestra señal 47, en Telefónica del Sur, con la cámara de Hans Barro, en la parte técnica, Henry Barro, quien comenta hoy día, Javier Trujillo, técnico de comercio, que también tiene una dura tarea, el día miércoles, continúa el juego, sigue atacando el equipo de seminario, ahí lo tenía el número 20 Martínez, buscando por otro lado a alguien, no el control, ahí hay infracción, hay infracción, del chico González, y por eso se marca, hay tiro libre, que favorece a la escuadra de seminario de Talca, que viste de blanco, con revietes azules, pantalones azules, y medias blancas, de azul completo, está el equipo de Dalcaue, que ataca de sur a norte, del norte a sur, lo hace el seminario de Talca, en su pantalla, señora, señor, estamos transmitiendo para Canal del Sur, junto a Javier Trujillo, técnico de comercio, ahí se viene el tiro libre, se arman las parejas en el área, viene el tiro libre, golpe de cabeza, se va, se va, del jugador número 20, Alvarado, en Dalcaue, por eso, hay, tiro de rincón, 6 a la luz del sur, se viene la pelotita de repuesto, en esta oportunidad, se queja el portero Maldonado, y ahora sí, llegó el balón, por los aires, vamos a ver qué es lo que sucede, en este tiro de rincón, lo hace lento el tránsito del equipo de seminario, ganando, está ganando tiempo todavía, ¿no? Sí, no, lo hace todo lento, creo que ellos con el empate, prácticamente están clasificados, así que por eso lo hace todo lento. Eso es muy importante, lo dice Javier Trujillo, ahí está el jugador número 9, Navarro, el autor del gol del empate, Navarro, pierna derecha, golpe de cabeza de Barro, en definitiva, el número 7 Oroz, vamos a ver, lo tiene Navarro nuevamente, ahí está Navarro, lo sacó, Mazzinho, y por eso hay lateral, el que favorece a la escuadra de, Seminario, ahí está el jugador número 7, Peralta, Navarro, continúa el juego, la tiene Peralta, ahora juega, González, despeja la defensa, del conjunto, el jute de Alcaue, Marcos Ávila, no puede ganar en las alturas, ahora sí recibe la pelota de los pies, el jugador Bamonde, infracción contra Bamonde, y apura el balón, con el número 19, que es Carrasco, ahí está Carrasco, que los primeros 10 minutos, 15 minutos de primer tiempo, jugó bastante bien, ahí está Oroz, Andrés Oroz, lo tiene, no pudo jugar con Barro, por eso hay lateral, que favorece, a la escuadra, Dalcahuina, juega con Núñez, Uvita, ahí está Núñez nuevamente, con la pelota dominada de sus pies, y se lo entrega a Vargas, Vargas para Alvarado, Alvarado para González, ahí está Johnny, largo arriba, ahí está jugando Bamonde, no es el mismo Bamonde que conocemos, está como anestesiado Bamonde, no es el mismo, algo pasa con Bamonde. Sí, bueno, Maciño, como tú dices, ha tenido el partido pasado, y este, no se le ha visto en su nivel, que él tiene, y realmente no sabemos, por qué ha bajado, tanto en su rendimiento, todos sabemos que es un jugador importante, pero hoy día, obviamente opaco. No tiene el equipo de seminario, estamos en esta oportunidad, con el Centro de Salud Archiviel, ubicado en calle Lautaro, número 40 de Dalcagua, realiza tratamientos, conductos, obturaciones, coronas y limpiezas, gran curanto, minga de raíces, en el corazón de la isla de Lemuy, organiza Colegio Raíces de Lemuy, sábado 30 de enero, no lo olvides, muestra de 112 variedades, grupas nativas, gastronomía y artesanía, cubos folclóricos, y todo lo encuentras allá, en el corazón de la isla de Lemuy, sábado 30 de enero, todos los invitados, sacó Barrow, desde el fondo, golpe de cabeza, se confunden ahí, gana Carrasco, lo tiene Barrow, juega con Vargas, largo para arriba, puros pelotazos nomás, está el Hood, se equivoca, lo tiene Oroz, ahí está Oroz, Oroz con Marcos Ávila, Ávila con Núñez, ahí está Ubita, Núñez, pasó Oroz, viene el centro, torresante, primero el número 17, Silatian Navarro, despeja todo el peligro, que venía haciendo el equipo del Hood de Dalcaue, hay tiro de esquina, tiro de rincón, Saez a la luz del sur, se viene Sarabia, el chino, el capitán, vamos a ver, qué es lo que sucede, en este tiro de esquina, se preparan, todo el equipo del Hood de Dalcaue, Sarabia, Sarabia, golpe de cabeza, lo recupera, Bamonde, vamos Bamonde, viene el centro, rasante arriba, sacó y despejó Navarro, lo tiene el Pony Ruiz, juega, y lo tiene Oroz, gana Oroz, gana con golpe de cabeza el Hood, lo tiene Oroz nuevamente en sus pies, arriba, va buscando a Bamonde, golpe de cabeza del número 20, Martínez, despeja y al lateral, para el equipo de Alcauino, Marcos Ávila, ahí está Marcos, le sacan el balón, le extraen el balón, ahí está el Pony Ruiz, ahí está Ruiz, bautizado por este canal, Ruiz, ojalá que nos perdone, pero es prácticamente casi lo mismo, ahí con las piernas cortas y todo, como era el Pony Ruiz, gran jugador, de todo, de Unión Española, jugó en varios años, seleccionado chileno también, como destaca Javier Trujillo, que comenta hoy día junto a nosotros, ya va a estar Fabián del Río, el día de mañana, el día miércoles, donde Comercio tiene algo que decir, en este campeonato todavía, largo arriba al centro, despejó con los puños, el portero Mora, ahí está Carrasco, quiere disparar, Barrow la tiene ahora, gana Barrow, ahí está con el centro, bueno, el centro, Mora se le suelta el balón, ahí está, y ahí, un manotazo, del portero Mora, me parecía que era gol legítimo, prácticamente, según el juez, subió un empujón, antes del cabezazo, de Marcos Ávila, está en el piso, y me parece que hay agresión, me parece que hay agresión de Mora, debería ser expulsado, el portero de, el conjunto de Seminario de Talca, que ahora se hace teatro y todo, Javier Trujillo. Sí, bueno, de aquí se vio que, el arquero agrede a Sarabia, pero no sé cómo, cómo lo vio Larich, así que, hay que esperar, pensé que el gol era legítimo, pero parece que no, parece que lo empujó por ahí, así que, vamos a ver qué pasa, si le muestro la roja, o le muestro la amarilla. Exactamente, vamos a ver qué es lo que prepara el juez, en esta oportunidad, no hay ningún gesto de tarjeta, hasta el minuto, vamos a ver, en línea, que corre, el asistente que corre por ese lado, tampoco hay llamado, no hay nada, había infracción, por lo menos, Mora algo le hizo a Sarabia, pero bueno, está todo tranquilo, hasta el minuto, discusión de toda la banca, del Jute de Alcaue, pero no sirvió absolutamente nada, Barrow, ganando arriba, y surca los aires, la pelotita, Sala lo tiene, ahora el NCP sintético, hubo una gran infracción ahí, de Núñez, sigue el juego, continúa la pelotita, ahora para el Jute de Alcaue, está todavía en el piso, el jugador, número 21, que es Rolón, al parecer, no, en definitiva, es el número 20, Martínez, y ahora viene la, amarilla, para Ben, vamos a ver, a quién se las, se las traen, amarilla, para Ubita, para el número 14, sí señor, para el número 14, de Alcaue, entonces, amarilla, así lo anotó nomás el juez, lo tiene Marcos Ávila, golpe de taco, para habilitar a Bamonde, lo tiene Núñez, Marcos Ávila, se pone más interesante, el partido está en el minuto, ahí está Núñez, tiene el centro, Núñez, primero, llegó, Rolón, Marcelo, y ahí, tiro de rincón, de Saez, a la luz del sur, el tercero, para el conjunto, de, Dalcaue, ahí lo tiene, Sarabia, Sarabia, lo tiene en cualquier minuto, panificador, un pan, ubicado en Eduardo Ballesteros, 1034, venta de pan fresco, al detalle, distribución a empresas, e instituciones, ahí viene, lo tiene Bamonde, Bamonde disparó, no pasa absolutamente nada, Núñez, arrastra en el césped sintético, lo saca muy bien, Arcos, desde el fondo, continúa el juego, lo tiene el equipo de seminario, de Talca, 20 minutos de juego, 20 minutos de juego, Llamonde, de segundo tiempo, empatado el partido, 1-1, hace la bicicleta, el juego número 9, ahí está Navarro, Navarro con el Pony Ruiz, lo tiene Gutiérrez, Gutiérrez busca por el otro costado, lo sacó muy bien, Barro, menos mal, la sacó muy bien, Felipe Barro, porque quedaba solo Juan Salas, y podría haber sido la diferencia, en el marcador, ahí córner, tiro de rincón, 6 a la luz del sur, el tercero, el cuarto, bien digo, que favorece ya al conjunto de seminario de Talca, va a ir Navarro, el especialista en la pelota que tenía, y quiere apurar después el juego, vamos a ver, lo tiene Navarro, el autor del gol del empate, a los 27 minutos del primer tiempo, golpe de cabeza, nadie salta en el judo, ahora sí, lo sacó nomás, Alvarado, largo, arriba, más alto que largo, surca a los aires, al Dalca, bueno, la pelotita, la bola, hay empujón ahora, sí señor, hay empujón en contra de Marcos Ávila, hay tiro libre, en el círculo central, donde se divide, en la mitad, el campo de juego, por eso, nosotros saludamos al concejal, Juan Eduardo Vélez, y René Vidal, apoyando el deporte de la comuna, y en Chiloé, Manuel Valle, Castillo Curvilla, consejero regional del deporte, Isaés a la luz del sur, Marcos Ávila, ahí está, a la espalda hacia el arco, ahí está Marcos, ahí está Sarabia, Sarabia, Núñez, Sarabia nuevamente, lo tiene Marcos Ávila, Sarabia, sí señor, la perdió Bamonde, dentro del área grande, sigue el juego, ahí recupera un poco la pelotita, el balón, y hay infracción del jugador número 15, de Johnny González, que tiene amarilla, ojo con eso, no, no es Johnny González, que tiene amarilla, es Felipe Barro, y Ubaldo Núñez, que tiene amarilla, en el conjunto, de el Judo de Alcaue, en tanto, en el seminario de Talca, tiene Mario Bravo, con la número 6, aparece también con la amarilla, Juan Sala, con la número 8, se viene un cambio, al parecer, en el conjunto de seminario, no así en el Judo, creo que el Judo, merece, como dijo Javier Trujillo, un cambio, hace largo rato ya, estamos, en 22 minutos de juego, comenta Javier Trujillo, es un partido, donde ya el Judo, está regando un poco más, sabe que, este empate, no le favorece, así que, por ahí se están creando, algunas oportunidades, pero como insisto, debería hacer un cambio, y al medio, creo que, ahí le está faltando, más fútbol, y creo que, con los jugadores, que tiene afuera, lo puede suplir, pero, por ahora, están tranquilos, no quieren hacer movimiento, seminario, se preparó, se preparó un cambio, así que, pero está parejo el partido, creo que, si arregla un poquito más el Judo, lo puede hacer. Vamos a ver, qué es lo que pasa, en el encuentro, hay infracción, que se marca, de parte del juez, Sergio Reyes, de Concepción, estamos, junto a ustedes, con Saez, a la luz del sur, Manuel Ballesteros, Columilla, consejero regional del deporte, concejal, Juan Eduardo Vélez, de René Vidal, apoyando el deporte, en la comuna de Castro, y en Chilué, panificadora, Don Pano, ubicada en Eduardo Ballesteros, 1034, venta de pan fresco, al detalle, distribución de empresas, instituciones, y viene al centro, solo Marcos Ávila, hay in, hay offside, hay posición adelantada, del jugador Marcos Ávila, lo marcó, Iván Carvajal, de Concepción, manos arriba, estuvo a punto, de hacer la diferencia, el Judo de Alcaue, en 24 minutos de juego, Javier Trujillo, si, parece que está offside, cuando lo que se hace, ya parece que está adelantado, Marcos, pero, esa es la que tiene que buscar el Judo, tiene que, seguir en esa, y por ahí le sale, creo que, atrás, se están confiando mucho, en los de Seminar, y yo creo que por ahí, se le va a salir más. Bueno, según nuestro camarógrafo, parece que no, no hubo posición de adelanto, se rieron, acá el barro, ¿ah? ¿algo pasó ahora? Hay complicaciones, con uno de los jugadores, parece que el número 20, Angelo Martínez, debería estar en el CEP sintético, algo pasó, dice que hay un codo arriba, todos discuten, y nosotros, le contamos que hay un gran curante, Tomingo Raíces, en el corazón de la isla de Lemuy, organiza el Colegio Raíces de Lemuy, sábado 30 de enero, muestra de 112 variedades, de papas nativas, gastronomía, artesanía, y también grupos folclóricos, centro de salud, archiviólogo, ubicado en calle Lautaro, número 40 de Dalcagua, realiza tratamiento, conductos, obstinaciones, coronas, y limpiezas, Free Motor, en San Martín 1001, en Castro, ofrece venta de cuadrimotos, y bugis, usados y nuevos, de reconocidas marcas, como Canam, CF, además, ropa, Magia Limitada, eventos en todo Chinua y en la región, 86932881, es el teléfono de productora de la Magia Limitada, Club Deportivo Juventud Unida de Dalcagua, apoyando las transmisiones deportivas, distribuidora de carne de Chinua, ubicada en kilómetro 12, Peruquina, Rural Castro, resbarto de supermercados, restaurantes, hoteles, y particulares, estamos con los adobes de Potemun, donde comer un empanada, es una experiencia nueva cada día, ubicado en Potemun, kilómetro 2,5, camino de Dalcagua, empanada de todos los tipos, ahí mismo. Hay empanadas también de camarón, de queso camarón, de quesos también, hay de todas las empanadas, sopa y pillas, pan amasado, pastel de choc, lo de guía, hay de todo en los adobes de Potemun, lavandería Magic Magic, ubicada en Campoá 385 en Castro, arriba del BCI, empresa de Aseo Carlos Alvaro, apoyando el deporte en Chiloé, Juan Alberto Pérez, alcalde de la comuna de Alcagua, y su oficina de deporte, saluda a todos los futbolistas en este campeonato, Ferretería La Isla, Ferretería La Isla, está junto a nosotros, ubicada en González Canesa, número 46 de Chonchi, todos los precios son en la oferta, Bipi Garra Alcagua, ubicada en Cayo 18 de septiembre, 2,4,5, forma de contacto, 2,6,4,1, 4,7,8, parece que algo pasó con este jugador, está complicado, y por eso venía también la, todo para poder extraerlo, hay complicación, hay abrazos, se complica todo para el juez, era el capitán en definitiva, el número 10, Francisco Gutiérrez, que estaba en el césped sintético, ahora sale del campo de juego, para ser atendido, y se viene un cambio, vamos a ver que, lo que pasa, se viene también en el Jut, del Alcagua número 10, Manolo Alarcón, ahí viene Manuel Alarcón también, exactamente, se va el 11, Javier Bamonde, se va del campo de juego Javier Bamonde, se va Bamonde entonces, va a ingresar el número 10, Manuel Alarcón, en el Jut del Alcagua, en cualquier minuto el cambio, con 10 hasta el minuto, al parecer, el conjunto, de Seminario de Talca, cambio en el equipo, de juvenil Seminario, exactamente, a ver, vamos a, el jugador que lleva, la casaquilla número 10, Franco Gutiérrez, lleva Franco Gutiérrez, por Diego Díaz, Diego Díaz entonces, ahí está, y el gol, no señor, tapadón de Maldonado, tapadón de Maldonado, lo tuvo el Pony Ruiz, ahí estuvo, él, la diferencia, para el conjunto, de Seminario de Talca, pero estuvo, muy bien Maldonado, Javier Trujillo, se descuidó, ahí un poco, la defensa del Jut, se le colocaron un pase, por entre medio, de los dos centrales, y casi, casi, Seminario hace el segundo, y que esa sería la postre, muy, muy mal, para el Jut, ahora se viene un cambio, exactamente, se viene un cambio, en el conjunto de Alcagueno, se va, va Monde, se va Monde, ingresó, con la número 10, Manuel Alarcón, a los 28 minutos de juego, se producen los cambios, uno obligado, el capitán, Francisco Gutiérrez se fue, ingresó, con la número 11, Diego Díaz, cambio en el Jut, abandonó, vamos a ver, qué es lo que sucede, con esta arremetida, del conjunto, de Seminario de Talca, por Manuel Alarcón, ahí lateral, que favorece, no señor, ahí lateral, que favorece, a la escuadra del Seminario, se prepara otro cambio más, también, en el conjunto de Seminario, uno a uno, está la cuenta, en el estadio municipal, de Talcagueno, hay infracción ahora, ahí lateral solamente, para el conjunto de Seminario, lo va a hacer efectivo, el número 9, ahí está Navarro, retrocede con Arcos, largo arriba, el pelotazo, buscando a Salas, ahí está Salas, enfrenta a Barro, ganó Barro en la pulsada, y ahí lateral, para Judo, jugó rápido, Barro para Oroz, la pierde Oroz, la perdió Oroz, ahí está jugando Martínez, se viene Martínez, para Bravo, en campo enemigo, está jugando Seminario, de Talca, ganó, Uvita, Núñez, pierde la pelotita, malo el pase, nuevamente la tiene Seminario, nuevamente la tiene Judo, errores, pero ahí hay por acá, la tiene Oros, bueno, el pase era para, Sarabia, que no llegó, porque fue muy largo el pase, está nuevamente el Judo, buscando, ese, ese gol, que tanto necesita, aquí en el municipal, de Talcahué, bueno, se nota que, que el equipo de Seminario, es un equipo con oficio, se nota que, por algo tiene los títulos que tiene, es un equipo muy complicadísimo, donde maneja muy bien, el balón a ras de suelo, y al Judo, se lo está haciendo cada vez más complicado, también están jugando contra el, contra el reloj, y cada vez, como te dije, se le va a la macula, cuidado que viene un ataque. Exactamente, porque ya vino nuevamente, uy, se le escapaba Maldonado, menos mal, que pinchó el balón con las manos, porque estaba atento el Pony Ruiz, y estuvo a punto de marcar nuevamente el Seminario, cuidado Judo, no hay que descuidar, continúa el juego, González ganó, todos los infracciones al piso, el equipo de Seminario, oficio, como usted dice, se va a ir el número 7, Peralta, va a ingresar con el número 14, José Ramírez, se va Peralta entonces, va a ingresar, modificación en el elenco, el número 14, José Ramírez, abandona el número 7, Patricio Peralta, es reemplazado por el número 14, nosotros estamos por Canal del Sur, transmitiendo para todos ustedes, a través de sus señales en INET, y también en Telefónica del Sur, saludos para cada uno de ustedes, desde Chillán, desde Chillán a Coyhaique, Álvaro Sarabia, es reemplazado por el número 12, Manuel Paredes, vamos a ver que si se produce ese cambio, no, hasta el minuto no se ha producido el cambio, tiene que avisarle al guardalínea, pero ya está avisado el cambio, se produce el cambio del seminario, se tiene que producir el otro cambio, se va a ir Álvaro Sarabia, con la número 13, va a ingresar Paredes entonces, en cualquier instante, se viene Manuel Paredes con la número 12, sigue el juego, hay infracción ahora, en contra de Núñez, se tiene que producir el cambio, vamos a ver si es así o no, van todos los jugadores altos del Jute de Alcagua, dentro del área grande, 1 a 1 el marcador, así lo marca el tablero, aquí en el estadio municipal de Alcagua, continúa el Rey Sol, haciendo de las suyas, vamos a ver si molesta esto también al portero, se acomoda, 2 en barrera, viene el centro, muy largo, muy largo lo que hizo Carrasco, muy largo lo de Carrasco, alienta la banca Carrasco, y por eso ahora ahí, saque de fondo solamente, saque de meta, que favorece a la escuadra, de Seminario de Talca, ahora sí, se produce el cambio, se va Sarabia con el número 13, ingresa con la número 12, Manuel Paredes, en 33 minutos de juego, ¿qué le parece el cambio? Sí, yo creo que el jugador que entró, es el de Calbuco, es un jugador rapidísimo, así que le puede dar otra tónica arriba, en el ataque. Continuamos con el partido, lo tiene el equipo de Talca, golpe de cabeza de Álvaro Vargas, y también lo paró con el pecho, juega con Paredes, ahí está Paredes, jugando con Manolo, Alarcón, la pierde, hay fricción, hay fricción en el juego, ahora, amarilla para el número 9, amarilla para el número 9, entonces, el autor del gol, Mauro Navarro, se gana la amarilla por discusión, por alegar todo, se viene Alvarado, pierna derecha, largo arriba, golpe de cabeza, oíste ha ganado todo, Sebastián Navarro, todas las pelotas aéreas, la ha ganado el portero, o Sebastián Navarro, y también esos prendas de garantía, para cualquier defensa, y el portero también, importante aquello, para un equipo como Seminario, de Talca, ahora, perdió la pelotita, Johnny González, y hay lateral para el Seminario, qué importancia tiene esto, este portero, el número 25, Juan Luis Mora, y también Sebastián Navarro, que ha ganado todas las pelotas aéreas. Sí, son muy altos, y son jugadores con mucha experiencia, se nota, el central es buenísimo, para qué hablar del arquero, así que, te digo, cada vez se le hacen lo más complicado el juego. 34 minutos de juego, 1 a 1 en marcador, se viene Seminario de Talca, pierde la pelotita, lo tiene Oroz, juega con Marcos Ávila, vamos Marcos, está en el campo enemigo, se viene el chico Paredes, ahí está Paredes con la número 12, Paredes lo sigue, Arcos, ganó Arcos, que es el nuevo capitán, en el equipo de Seminario de Talca, hay lateral, que favorece, a la escuadra de Jutte de Alcaue, la tiene Oroz, y hay otro cambio, otro cambio, se va el número 8, Juan Salas, que tiene amarilla, se va Juan Salas, ingresa el número 12, vamos a ver, quién ingresa en esta oportunidad, es un delantero, como dijo Javier Trujillo, en cualquier minuto, confirmamos el nombre, ya la tiene, lo tiene Carrasco, para Marcos Ávila, ahí lo tiene Marcos Ávila, Juan Salas, ingresa el número 12, Brian González, ahí está, Brian González, con el número 12, entonces, ahí está el gol, ¡Gol! 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 Ahí está la diferencia, Marcos Ávila con la número 9 de la cazaquilla. Marco es el autor del gol, 2 a 1 está ganando el Jute de Alcaue. A los 36 minutos de juego del segundo tiempo pone el 2 a 1 el conjunto del Jute de Alcaue. Javier Trujillo en el comentario. Sí, una buena jugada donde sacan un centro por el lado izquierdo. Aparece Ávila, un goleador de raza como se dice y la ha metido adentro Marco y bien por el Jute porque se queda con los 3 puntos. Así es, Marcos Ávila confirmado entonces. Es el autor del gol a los 36 minutos de juego. Marcos Ávila anotó entonces el gol para el conjunto del Jute y se pone bonito el partido. Carrasco, Barrow, 2 a 1 está ganando el Jute. 37 minutos de juego. Oros jugando mejor, mejoró con los dos cambios absolutamente el equipo. Menos mal que puso cambio Pérez, menos mal. Ahí está. Siguiendo y ganando metros el jugador número 6, que era bravo, recupera el Jute de Alcaue. Lo tiene Vargas. Y sacó nomás el jugador número 17, Navarro. De buen cometido. Hay que destacar a este jugador. Marcos Ávila entonces es el autor del gol a los 36 minutos de juego. 36 minutos de juego entonces. Marcos Ávila, 2 a 1 está ganando el Jute. Se viene el portero. Estamos con los adobes de Potemun donde comer una empanada. Es una experiencia nueva cada día. Saludos para Lipi Gas de Alcaue, ubicado en calle 18 de septiembre. Fono de contacto 2641478. Ahí en 245 de la calle, 18 de septiembre, está Lipi Gas de Alcaue. Ferrería La Isla, ubicado en González, Jaleza, número 46 de Chonchi. Todos los precios son en oferta. Concejales de la Comunidad de Alcaue, Sergio Jünger y Luis Loaiza. Apoyando el deporte en esta arremetida de Alcaue. Carlos Gómez Miranda, una autoridad diferente que se la juega por el deporte. Junto a nosotros también en esta transmisión del Canal del Sur. Estamos para todos ustedes en nuestra señal Inete Nancud. Y Telefónica del Sur, Canal 47. Para cada uno de ustedes desde Chillana, Coyeique. Juega y se la busca el empate ahora. Ahí, tiro de esquina, tiro de rincón. De Saez a la luz del Sur para el conjunto de Seminario de Talca. Van los soples grandes, también el número 17, que es Sebastián Navarro de golpe de cabeza. Que ha sacado todas, por lo menos en defensa. Vamos a ver qué posibilidad tiene en ofensiva. Preocupación en la banca de Dalcaue. Y también incertidumbre en la banca de Seminario de Talca. 2 a 1 en Macaor. Arriba, salió solamente Casalmoscas. Lo tenía el jugador número 11. Lo tuvo Diego Díaz. Maldonado, una muy mala salida de Maldonado. Javier Trujillo. Sí, no, un córnel rasante donde Maldonado salió prácticamente, como se dice, a cazar mosca. Y casi, casi Seminario encuentra el empate. Y ahí ven un error del arquero. Lo tiene en este minuto desde el fondo. Va a jugar González. Largo arriba. Golpe de cabeza. Lo tiene Marcos Ávila. Ahí está Ávila, Ávila, Ávila. Por arriba. Ahí estuvo Ávila nuevamente con la alternativa de marcar uno más. Paredes está ganando 2 a 1 el jute de Alcahué. 40. 40 minutos de juego. 40 minutos de juego llevamos de este segundo tiempo. Paredes la pierde. Y la gana nuevamente Seminario de Talca. La ganó bien el jugador número 12, que ingresó también, que es Paredes. Vamos a ver si... Ahora viene el lateral para el conjunto. De Adalcahué. Ahí viene el jute. Vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Sacó recién el número 14, José Ramírez. Se viene el lateral nuevamente para el jute de Adalcahué. Vamos a ver. Ahí se viene el lateral. Aguanta Paredes. Hay córner. Sí, señor. Tiro de esquina. Tiro de rincón. Para el conjunto de Adalcahué. De Saez a la luz del sur. Que auspicia todo el córner. Todos los tiros de rincón. Está Saez a la luz del sur. Acompañándonos en esta nueva transmisión. Ahí se viene el número 10. Manuel Alarcón con la pierna zurda. 41 con 20. ¿Cómo pasa el reloj de lento en este preciso momento? Ahí está Alarcón. Pierna zurda. Alarcón. Cierto ceñido. El portero lo saca. Lo extrae. Hay infracción. Lo cobra ahora. No hay tiro de esquina. Hay infracción contra alguien. Lo marcó nomás el juez Reyes. Sergio Reyes. Para ser más preciso. No hay que confundir quién es pariente ni nada. Las cosas. Sergio Reyes. Este por lo menos arbitra. Hay otro rey que no pasa nada. Ahí está Oroz. No llega a la pelotita. Ahí el lateral que favorece a la escuadra de Seminario de Talca. Estamos casi al término del partido. 42 con 2. 42 minutos. Hay infracción ahora. Y por eso lo marcó el juez Ancuditano. En contra del jugador número 3, Álvaro Vargas. ¿Qué tiene que hacer el hudu en estos últimos minutos? Ahora donde tienen que ser inteligentes. Creo que no tienen que arriesgar mucho. Ya están tres minutos. Creo que debería jugar con un jugador arriba y colocar más gente al medio. Y tratar de aguantar el resultado porque ya queda tan poco. Que no debería, como te digo, no debería arriesgar tanto. Bueno, sacan unos chicos de la barra. En este minuto el juez. O si no, no sigue en partido. Y esto puede provocar descuentos. Dos a uno, gana el Jute de Alcaue. Estamos con Manuel Ballesteros Curubilla, consejero regional del deporte. Sáenz a la luz del sur. El concejal Juan Eduardo Vila, René Vidal apoyando el deporte de la comuna de Castro en Chilubé. Panificadora Don Pan, ubicada en el Eduardo Ballesteros, 1034. Dentro de pan fresco al detalle. Y distribución de empresas e instituciones. Gran curando minga de raíces en el corazón de la isla de Limuy. Organiza el colegio de raíces de Limuy. Sábado 30 de enero. Muestra de 112 variedades, papas nativas, gastronomía y artesanía. Todos invitados a la isla de Limuy el 30 de enero. 43 minutos de juego. Dos a uno, golpe de cabeza de Barrow. Ahí está el jugador. Relen, lo tiene ahora el capitán Arcos. Largo arriba. Tiene que tener y dominar el balón de Jute. Bueno, el pelotazo. Ahí está jugando. Paredes, la sacó primero el portero Mora. Queda muy poco. Ahí está el lateral que favorece a la escuadra del Jute de Alcaue. Ahí está Barrow. Tiene que apurar el balón. Ahí está Felipe. Ahí está Barrow. Jugando con paredes. Ahí está Arcos. Retrocede con Navarro. Largo arriba. Barrow ganando en los aires. El Pony Ruiz. Ganando Núñez ahora. Ahí fracción. Saca Vargas. Largo. Más largo. Más alto que largo. Para fuera. Martínez. Para fuera. Relen. La pierde. Ahí se viene la remitida de Jute. Ahí está. Lo tiene. Lo tiene Manolo. Manolo, Manolo, Manolo. El arquero. Ahí lo tiene Ávila. Por arriba del horizontal. Se lo perdió el Jute. Por arriba del horizontal. Y se lo pierde el Jute en dos oportunidades. Uno lo tuvo Manuel Alarcón. Y el otro lo tuvo Marcos Ávila. Lamentablemente. Y se lamenta la banca del Jute. Era el tercero. Javier Trujillo. Sí, bueno. Perdieron una linda ocasión. Donde creo que ahí pudieron haber liquidado el partido. Pero lamentablemente se fue afuera. Tuvieron ahí dos oportunidades para haberla convertido. Pero bueno. Así es el fútbol. Pero ya prácticamente no queda nada. Y el Jute tiene que cerrar el partido ya. Y como te dije. No arriesgar tanto. Exactamente. No arriesgar tanto. Porque puede venir el empate. Pero hasta el momento el Jute ha tenido más posibilidades que Seminario de Talca. Ahí se viene. Va a crucer un poco. Lo tiene Arcos. Ahí está jugando Martínez. Martínez con... Bravo. La saca Barro. Muy bien. Ha generado buen juego Barro por el costado izquierdo. Este juega el balón. Este Barro. Juega fútbol. Juega bien. Golpe de cabeza de Ubita Núñez. De buen como el tío también hoy día. Lo tiene Navarro. Juega con Bravo. Bravo con Relan. Relan la tiene nuevamente. Juega y regresé con Navarro. Navarro con su portero Mora. Viene el Jute en este minuto tapando todas las alternativas. Largo arriba buscando a alguien. No encontró a nadie. Encontró a Manolo Larcón. Ahí está. Manuel. La pierde Manuel. Hay infracción. Hay infracción entonces de esta oportunidad. Hay tiro libre que favorece a la escuadra de Seminario de Talca. Juega corto. En corto bien dijo. Ahí está jugando el número nueve. Navarro. Navarro por el lateral. Por la banda izquierda. Navarro en su pantalla al lado derecho. Ahí está Rolón. Rolón. Quería. Pero hay infracción de Rolón ahora. Tiene que caer a María para Rolón. ¿Por qué no le sacó a María Rolón? Era Oroz el infractor. Ahí se viene el tiro libre para el conjunto del Jute de Alcaue. 47 minutos de juego. 47, señor árbitro. 47. Está jugando por Canal del Sur el equipo del Jute que está ganando 2 a 1. 4 puntos tendría el Jute en esta oportunidad, en este grupo. Mañana esperamos que Comercio, este miércoles esperamos que Comercio también haga lo mismo. Lo tiene el Pony Ruiz. Ahí está Ruiz. La pierde y la gana nuevamente el conjunto de Seminario de Talca. Hay infracción. Pero sigue el juego. Hay infracción nuevamente. Del chico González que se gana en la amarilla. Tontamente. Se gana en la amarilla. Ahí problemas con el jugador número nueve. Con Navarro. Amarilla para el número 19. Carrasco. Y expulsado el número nueve. Expulsado el número nueve. Mauro Navarro. Que tenía amarilla, señoras y señores. Por ir a buscar algo más. Expulsado entonces el jugador Navarro. Ahí está entonces. Va a continuar el juego. 48 minutos de juego. 2 a 1 el marcador. Cuidado con este tiro libre. Tiene que sacarle al Hood. Puede ser la última jugada. Golpe de la cabeza de Vargas. Le queda el Pony Ruiz. La sacó Oroz. Ahí lo tiene Navarro. Navarro. Ahora lo tiene Martínez. Martínez para el Pony Ruiz. Cuidado con Ruiz. Ruiz viene al centro. No pasa nada. Sacó. Bien el jugador Barro. Bien Barro. Uno de los mejores jugadores a destacar hoy día en el Hood del Cabo de Marcos Ávila. Oroz va a terminar el partido en cualquier minuto. Ahí lo tiene Oroz. Oroz para quién. Oroz para el jugador Carrasco. Pierde la pelotita ante la marca del número 21, Rolón. Ahí está jugando el número 8, Salas. Salas la juega. Ahí está en la mitad del campo de juego. La tiene Rolón. 2 a 1 el marcador. Tiene que terminar el encuentro en cualquier instante el juez. Pide la hora el Hood. Marcos Ávila. Aguántela Marcos. Hay infracción ahora. Hay infracción contra Marcos Ávila. Por eso hay tiros libres que favorece. Por eso hay tiros libres que favorece a la escuadra de Dalcaue. Tiene que calmarse Marcos Ávila. Están ganando el partido. Hay tiros libres para el conjunto de Dalcaue. Para el Hood de Dalcaue. 49 minutos de juego. Vamos a ver. Dieron 6 minutos. 6 minutos de juego dieron. Ahí está. Vino el centro. Largo arriba. El portero como siempre, Juan Luis Mora. Seguro en las alturas. Mora. Pierna derecha. Largo arriba. Golpe de cabeza de Quinde Vargas. Lo gana Oroz. Y terminó, 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 terminó el partido. Terminó, 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 terminó el partido. Terminó el partido. Señoras y señores. Dejaron de correr. Dejaron de jugar. En esta oportunidad aquí, en el campo del municipio del Caguino. Terminó el partido. Ganó el Hood de Dalcaue. 2 a 1. Comentario de Javier Trujillo. Sí, bueno, un partido complicado. Finaliza el partido por el triunfo para el elenco del 1. El Hood tenía que hacer adelante como es el lugar. Creo que lo sacó adelante. Somos sus primeros tres puntos. Y creo que le viene un partido que no es tan complicado, que es con lo que lo de Coyhaique. Creo que hoy día prácticamente puede asegurar su presentación. Y Seminario lo mismo de siempre. Tocó, tocó, tocó todo el rato. No hizo mucho daño. Y el juego ha hecho las dos oportunidades que tuvo. Y lo pudo concretar. Y a la larga creo que fue un justo ganador. A las 5 de la tarde, jugarán mañana. Bueno, Javier, queremos agradecerte. Está todo, a la gente esperando. No siento que Comercio también haga lo mismo. De poder clasificar en una organización que ha costado más de la cuenta. Ojalá que le vea muy bien, Javier. El deseo de todo lo que nosotros transmitimos. Y lo comentábamos. Demostró, por lo menos, Comercio. Esta bonita jornada de fútbol. También se agradece a la colaboración de Carabineros de Chile. Queremos todos que clasifiquen también Comercio. Sí, bueno, primero darte las gracias por invitarme aquí a... ...a comentar un poco el partido del fútbol. Y también decirle a la gente que mañana tenemos que dejar todo. Porque es la única posibilidad que nos está quedando. Y ojalá podamos clasificar. Y que sería lindo que nos encuentremos una semifinal o una final con el fútbol. Sería bonito. Nuevamente me voy a agradecerte y a toda la gente que mira tu canal. Muchas gracias, Javier Trujillo. Estaba en el comentario. Muchas gracias, Javier. Por todo lo que has entregado hoy día junto a nosotros. Nosotros nos despedimos con la cámara de Jan Barrow. Y también en la parte técnica de Henry Barrow. Con lo que significan nuestros oficiales. Gracias, Javier. Carlos Gómez Miranda. Una autoridad diferente que se la juega por el deporte. Concejal de la comuna de Balcabo, Sergio Jünger. Y Luis Loaiza apoyando el deporte en Chiloé. Lipi Gas de Alcagua, ubicado en calle 18 de septiembre. 2-4-5, fuente de contacto. 2-6-4-1-4-7-8. Lipi Gas de Alcagua, no lo olvides. 2-6-4-1-4-7-8. Ferretería La Isla, ubicada en González Canesa, número 46 de Chonchi. Todos los precios son en oferta. Juan Alberto Pérez, alcalde de la comuna de Alcagua. Y su oficina de deporte saluda a todos los futbolistas en este campeonato. Interregional. Empresa de Aseo, Carlos Alvarado, apoyando el deporte. Lavandería Magic Matic, ubicada en Gamboa, 3-8-5. En Castro, arriba del BCI. Los adobes de Potemún, donde comer una empanada es una experiencia nueva cada día. Ubicada en Potemún, kilómetro 2,5, Camino de Alcagua. Empanadas, sopa y pillas, pan amasado, pastel de choclo. Y todo lo que tú quieres en los adobes de Potemún. Distribuidora de carne de Chiloé, ubicada en el kilómetro 12, Piruquina, Rural Castro, reparto, supermercado, restaurantes, hoteles y particulares. Club Deportivo Juventud Unida de Alcagua, que consiguió un triunfo hoy día. 2-1. Siempre apoyando las transmisiones deportivas. Productora de la magia ilimitada de eventos en todo Chinua y la región. 8-6-93-28-8-1. Siempre junto al deporte. Free Motor. En San Martín, mil uno en Castro, ofrece venta de cuadrimotos y buggy usados y nuevos. De reconocidas marcas como Canam. CF, además de ropas, accesorios y repuestos. Centro de Salud Archipiélago, ubicado en calle Lautaro número 40 de Adalcagua. Realiza tratamiento de conductos, obstinaciones, coronas y limpiezas. Gran curanto, minga de raíces del corazón de la isla de Lemuy. Organiza Colegio Raíces de Lemuy. Sábado 30 de enero. Muestra de 112 variedades de papas nativas, gastronomía y artesanía. Panificadora Don Pan. Ubicada en Eduardo Ballesteros, 1034. Venta de pan fresco al detalle y distribución a empresas e instituciones. Concejales Juan Eduardo Beira y René Vidal apoyando el deporte de la comuna. Y en Chiloé, Manuel Ballesteros Curumilla, el consejero regional del deporte. Y Saesa, la luz del sur, han estado junto a nosotros. En la cámara, Hans Barro. En la parte técnica, Henry Barro. Estuvo en el comentario el día de hoy, el técnico de comercio, Javier Trujillo. ¿Quién les habla? Jorge Reyes. Ha terminado la transmisión del canal del sur en su señal 47 de Telefónica. Y también en su señal INET. Allá en la comuna de Ancú. Saludos para desde Chillana, Coyhaique. Ha sido todo. Ganó el Juntos a Uno aquí en la comuna de Adalcaüe.